Abriendo vuestras Biblias Una oración donde podíamos aprender sobre la gran unidad que Dios desea para el creyente con él mismo, la gran unidad que Dios desea también para su propio pueblo y también podemos, de alguna manera, ver detrás de las cortinas y ver esa gran unidad que existe dentro de la Trinidad. Entonces, vamos a seguir estudiando esta oración, Juan capítulo 17, y hoy tocan los versículos 12 y 13. Estará nuestro 12 y 13, 11 y 12, perdón, 11 y 12. Nuestro hermano Eduardo las tendrá. ¿Quieres que lea los dos versículos? Pues Juan 17, 11 y 12. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pues Señor, háblanos claramente a través de tu palabra y háblanos a entender qué implica este texto para nuestras vidas y dirige a Eduardo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, tengo que dar las gracias a nuestro pastor porque realmente iba a predicar esto el día 22 de diciembre, pero en aquel momento alguien estaba enfermo, no sé si fui yo o Esther, y entonces no pudimos venir. Y entonces, amablemente, Erika ha dicho, pues guárdalo para enero. Entonces, llegamos a estos dos versículos. Realmente todo este capítulo es tan tremendo, de que estamos diciendo, Esther y yo, que si David Booth iba a predicar sobre eso tardaría unos tres o cuatro años, porque es tremendamente lleno. Pero esto nos llevamos a hablar de solamente dos versículos, y una palabra clave es las dos palabras Padre Santo, Padre Santo que encontramos aquí, versículo 11. Solamente se encuentra esta frase en la Biblia aquí, en ninguna otra parte. Encontramos frases como Padre, o Padre justo, como lo tenemos en el versículo 25, pero Padre Santo solamente aquí. Y vamos a considerar estos dos versículos considerando, teniendo esto presente. En el versículo 11, la primera parte, lo que Jesús va a hacer. Segunda parte del versículo 11, lo que Jesús pide. Y en el versículo 12, lo que Jesús ha hecho. Vamos a ver. Dice el versículo 11, Y ya no estoy en el mundo. Era un poco curioso que dijera eso, porque estaba hablando con sus discípulos, estaba en el mundo. Pero tenemos que intentar imaginar la escena. Ya el Señor está hablando con sus discípulos en lo que llamamos el cenáculo. Ha hecho, digamos, la cena de Pascua. Ha estado enseñándoles muchas cosas. Y entonces llega el momento en que, para todo, empieza a orar. Y esta es la oración tan espectacular. Y entonces, versículo 11, Y ya no estoy en el mundo. Ahora, imagínese, tú estás escuchando al Señor hablar. Y tu Señor dice, ya no estoy en este mundo. O sea, habla como si ya hubiera cumplido todo el plan de Dios del rescate de la raza humana. Ya no estoy en este mundo. Ya, porque ya está todo terminado. Ya solamente un par de cosas que tengo que hacer, pero ya no estoy en este mundo. Ha cumplido todo hasta este momento. Y lo que queda por cumplir en el tiempo, aquella noche, con aquella oración increíble en el huerto de Getsemaní. Su arresto, entonces, el juicio, la condenación por parte de Pilato y los demás, la crucifixión. Ya es cuestión ahora de horas. Ya no estoy en este mundo. Mas estos, los discípulos que estaban con él, están en el mundo. Y entonces, puesto que yo no, pero ellos sí, entonces llega al punto de decir, Padre Santo, guárdalos. Mas estos están en el mundo con todos los problemas. La persecución que van a sufrir, un poco como hemos estado cantando ahora. Persecución que van a sufrir por el Evangelio. En capítulo 15, versículo 19 de este Evangelio, Jesús ya está diciendo a los discípulos, No sois del mundo, porque yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Entonces, está diciendo, Padre Santo, guárdalos. Ya no estoy en el mundo. Mas estos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Yo voy a ti. Anticipando el cumplimiento de todo el plan. Pero, ¿cuándo fue Jesús? ¿Cuándo se cumplió esta frase, yo voy a ti? ¿Cuándo? Uno podría decir, pues, está hablando de la ascensión. Sí. Pero quisiera hacer una digresión durante unos minutos sobre Juan capítulo 20, versículo 17. Porque me parece que ha causado la traducción un poco de confusión para algunos. Es la mañana de la resurrección. Y María Magdalena, convencida de que la persona con quien está hablando ahora es el jardinero que ha llevado el cuerpo de su amado Jesús a otra parte. Y cuando Jesús dice su nombre, ella lo reconoce y entonces lo abraza. Y Jesús le dijo, versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos, o sea, los discípulos, y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, el problema aquí es que Jesús le dice, no me toques. Pero unas horas más tarde, en Lucas capítulo 24, versículo 39, hablando ya con todos los discípulos, ya por la noche, aquel día de resurrección. Y entonces Jesús le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, por la mañana está diciendo, no me toques, y por la tarde está diciendo, palpad y ved. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Jesús se contradice? ¿O es que la Escritura se contradice? ¿O es un problema de traducción? Cuando Jesús le dice a María, no me toques, no es, no me toques, no es eso, sino que no hay necesidad de aferrarte y agarrarme, pensando de que me voy a marchar. No, 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 aún no he subido a mi padre. O sea, me quedo con vosotros un tiempo antes de mi ascensión pública. Algumamente he dicho una frase. Mi ascensión pública. Mi ascensión pública, la ascensión del Señor Jesucristo delante de sus discípulos, ocurrió en Lucas capítulo 24, versículo 53. Todavía no hemos llegado. Esto ocurrió después de aquellos 40 días en que Jesús se presentó una y otra vez a los discípulos, mostrándoles que Él realmente ha resucitado y dándoles una serie de instrucciones de ir al mundo y predicar el Evangelio. Y entonces, llevándolos a Betania, los bendijo y entonces subió al cielo. Entonces, los discípulos entendieron una cosa, entre muchas otras, no la vamos a ver más. Es que hasta durante aquellos 40 días se presentaba y desaparecía. Se presentaba y se desaparecía. Pero entonces ahora el Señor tiene que, en un sentido convencerles, demostrarles, de que no es que vais a verme dentro de unas horas o el domingo próximo. Me voy. Y entonces, la ascensión pública. Hay un himno en inglés que está muy mal. Dice que, entonces, Jesús estaba en la tumba durante tres días, esperando el día de resurrección. Para entonces, no, no. ¿Qué dijo al buen ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta semana en Salón hemos tenido un funeral. Y, ¿qué es lo que hemos estado diciendo de la hermana que ha muerto? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Digamos, instantáneamente. Ese es uno de los grandes consuelos para el creyente. Entonces, ¿cuándo se fue Jesús al cielo? ¿Cuándo? Y yo voy a ti. ¿Cuándo ocurrió eso? En el instante que él murió, como ocurre con cualquier creyente hoy. Y entonces, digamos, una ascensión privada. Una entrada triunfal en el cielo. Pero entonces, ahora, está diciendo a María, en Juan capítulo 20, no te preocupes, no soy el jardinero, no es que me voy a marchar, no tienes que agarrarte a mí. Vas a ir viéndome durante cuarenta días. Todavía no ha llegado el momento de la ascensión pública. ¿Qué implica eso para nosotros? No solamente que nuestro Salvador ha ascendido, sino que regresa. Y, entretanto, podemos ir disfrutando de esta frase. Padre Santo. ¿Por qué? ¿Qué implicaba eso? Volvemos a leer. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos. Guárdalos. Podemos disfrutar del hecho de que el Padre nos va guardando porque Él es santo. Podemos depender de Él. No va a decir un día una cosa y otro día otra cosa. Es depender. Podemos depender de Él. Es fiel. Guárdalos en tu nombre. Entonces, lo que Jesús va a hacer, va a ascender, va a cumplir todo el plan de la Trinidad para el rescate del ser humano. Y habla de ello como si ya está hecho. Todavía tiene que pasar aquellas horas. Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que Jesús pide? Guárdalos. Guárdalos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros. Sorpresa. Jesús ora para que los que me has dado sean guardados. Esta frase, los que me has dado, es tremendo. Capítulo 17 de lo que estamos leyendo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Me diste. Tuyos eran y me los diste. Mira el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Versículo 11. Lo que me estamos leyendo. Padre Santo, a los que me has dado. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. parece increíble. En la eternidad pasada, en este acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, Dios nos dio al Hijo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. los que me has dado. Jesús te considera como cosa que el Padre le ha dado, posesión suya. Guárdalos, guárdalos para que sean uno. Guárdalos en tu nombre. Tu nombre, qué fabuloso fue el otro domingo cuando los niños de la escuela dominical estaban hablando de los nombres, los atributos de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que Jesús pide? De que seamos uno en él. Uno en él. Y que seamos guardados. Entonces, versículo 12. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Protección de todas las asechanzas del diablo. Los discípulos habían pasado por experiencias muy difíciles durante aquellos tres años y medio con Jesús. Experiencias que a veces no entendían nada. Experiencias de gran temor. Podéis recordar cuando estaban en el barco en medio de una tempestad. Cuando estaban delante de distintos demonios, habían pasado por experiencias muy duras, pero Jesús dice, los he guardado. Nosotros, guardados por el poder de Dios. Cuando venimos delante del Señor en oración dentro de unos instantes, podemos ir diciendo, Señor, gracias. Me has guardado. durante toda mi vida. Me has estado guardando hasta este momento para que pueda estar delante de tu trono de gracia y hablar con el Todopoderoso. Me has guardado. Pero notamos cómo termina sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Hablando de Judas Iscariote, Jesús reconoce de que aún hasta este punto él había estado guardando también a este hombre. Había estado protegiéndole, había estado ayudando, había estado invirtiendo en él su amor y su compasión. Pero para que la Escritura se cumpliese, entonces él reconoció de que este hombre iba por su camino. Primero Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Terminamos. Padre Santo, guárdalos. Cuando estamos orando por personas recién convertidas podemos utilizar la misma frase Padre Santo guárdalo. Miembros de la familia quizás algunos que han conocido al Señor y se han apartado Señor eres santo tú siempre fiel a todas tus promesas guarda a esta persona. si tenemos miedo de otros familiares podemos decir Padre Santo guárdanos guárdales. Cuando Pablo escribió los Corintios capítulo 6 versículo 11 dijo así ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos mira como Pablo habla de la congregación y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Padre Santo venimos delante de Él y puesto que Él es santo tenemos un fundamento para venir ante su trono de gracia Él nos ha guardado hasta ahora tal como Él ha dicho y entonces nos guardará hasta aquel momento en que vayamos en toda su gloria que Él nos ayude estaba pensando mientras hablabas en cuántas veces fracaso yo en cumplir algún encargo que especialmente mi mujer me ha dado haz esto lleva esto aquí o dile tal a cual pregúntale no sé qué y muchas veces me pasa ay me he olvidado no sé cómo te sientes tú al saber que el hijo Jesús le ha pedido al Padre le ha dado el encargo le dio el encargo guárdalos en tu nombre y como ese hecho de que es un Padre santo nos da esta seguridad y esta tranquilidad y esta paz de que estamos guardados hasta el día en que el Señor venga vamos a darle las gracias al Señor por ello vamos a darle las gracias por esta paz que Él nos da y vamos a pedirle que nos ayude en todo lo que tenemos que hacer responde al Señor en oración gracias